buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chan y chanel amigos ana maría aldón si está ya pues de camino hacia san lúcar ana maría el don ha tomado tierra de por medio y es que lo está pasando francamente mal muchas son las personas cercanas a ella que están contando la prensa rosa de que muchísima gente que la quiere como la ex mujer de ortega cano otros por el contrario no pero tenemos que decir que ortega cano nota que su mujer ya no es la misma así salían bueno algunas publicaciones que directamente no las ha hecho ortega pero sí que salían hoy noticias donde ortega cano le estaba pidiendo a su mujer que dejase la televisión porque dice que la televisión no le viene bien según personas cercanas a ortega ortega cano piensa que a su mujer no le ha venido para nada bien la televisión le ha cambiado por completo y no es la misma la maría el don con la que él se casó nosotros la verdad es que tenemos que decir que no es algo que nos parezca nuevo a la maría el don en sus principios cuando salía pues veíamos que una mujer pues que se veía que sea más casera que estaba siempre pendiente del torero la veíamos siempre en su casa con sus hijos estudiando sus cosas su carrera no se entrometía en televisión en cosas así más de lo de lo que fuese no lo lo mínimo ahora desde que ella fue a supervivientes la vimos que quería ser una mujer totalmente nueva renovada aunque hay que decir que siempre habló de querer tener otro hijo con su marido y que estaba muy enamorada de las cosas como son pero ella vimos los primeros rifirrafes con la familia los enfrentamientos con la hermana del torero que no le dejaban tampoco gastarse una broma porque cualquier cosa que decía decía que estaba fuera de lugar en fin a ortega claro también tenemos que decir cuando ya estuvo allí pues dio más la cara por rocío flores que por ella y se enfadó con ella por no apoyar a rocío en las cosas que tuvo que apoyarla pero también ana maría demostró ese punto y esa picaresca de que también le gustaba ponerlo un poco ahí entre la espada y la pared en fin sea como sea sabemos corteo agarro está pasando mal porque tiene a su hija por un lado y a su mujer por otro aunque claro él no es tonto verdaderamente sea con quién tiene que estar pero cuando se cierre la puerta de su casa con quién va a estar ortega por con su mujer y muchos son los que dicen que el matrimonio no está ya roto por su hijo por el tema de que está su hijo pequeño que se da cuenta de todo que no quieren que sufra que ortega está muy unido a su hijo al igual que también lo está a ana maría sea como sea sabemos que a maría no lo está pasando bien que este rapapolvos que ha dado ortega claro en televisión no le habrá dado una chispa de gusto imaginamos que cuando vaya el sábado viva la vida pues le van a ver le van a llevar de todo y merece a mí que ese es uno de los miedos que ella tiene y nosotros como ya sabéis aquí en son y chanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa y a